Y tiempo para el debate, en 2.5 Gasteis. Y lo hacemos siempre con dos mujeres estupendas, maravillosas, que todos, todos los jueves, vienen a brindarnos su opinión al respecto de diversos aspectos políticos, sociales, culturales de nuestra sociedad. Carmen Villayzán, ¿qué tal estás? Buenos días. ¿Todo bien? Todo muy bien. Bueno, Andrea Gárvez, ¿qué tal estás? Muy bien. ¿Todo bien? Muy bien. Hablábamos fuera de las conclusiones de esas... Bueno, ayer tuviste esas conclusiones. Ayer presenté el borrador, después de muchas horas de haber estado ahí trabajando todos los documentos. Así que hoy venir aquí a la tertulia a estar con vosotros, la verdad me parece un lujo y poderme relajar y hablar entre amigos. Gracias por la parte que me toca. Pues vamos a relajarnos. Sí, sí. Creo que si te vas a relajar o no, no sé, a ver si te relajas o no. Bueno, lo que sí que es cierto es que ayer, creo que fue ayer o antes de ayer, le dieron la victoria, recibió la medalla, el premio a la transparencia Dintra. Porque somos el segundo ayuntamiento más transparente de España. Sí. Eso dice el informe, por lo menos, de esa empresa que se llama Dintra. Por eso le llaman el premio Dintra, de alguna forma. Bueno, ¿habéis tenido la oportunidad de ojear la página web de la cual tanto se habla, de la transparencia? ¿La habéis ojeado o no? Sí. Perdón, sí. Yo no la he ojeado, la verdad. Pero sí me ha sorprendido el titular. Que Vitoria sea el segundo ayuntamiento más transparente. ¿Y por qué? Claro, lo primero que me llegó fue, dije, pues cómo está el patio, ¿no? Cómo está el nivel. Para que Vitoria sea el segundo, ¿cómo está el nivel? Normalmente todos estos estudios y estos trabajos sobre la transparencia, porque en Diputación Foral también se ha trabajado mucho para ver si era transparente, si no era transparente. Bueno, a mí sí me gustaría ver los indicadores con los que se ha trabajado, ¿no? Porque carencias en transparencia yo creo que es evidente que las hay. Y, bueno, pues además vemos la oposición continuamente sacando y llevando iniciativas para controlar, porque evidentemente hay una falta clara de transparencia. Entonces, sí, lo primero que me llevo dije, jope, pues si es el segundo, caramba, cómo está el nivel. Pues viene el percibido de San Sebastián, que también yo sin más diría ya, por ejemplo, y todos lo sabemos, los que estamos en el mundo de la empresa, porque se ha hecho la trampa que se ha hecho de quitar, de cerrar la ayuda a domicilio de Vitoria y Álava, de Vitoria voy a centrarme, se han cerrado las empresas de domicilio salvo una y se les ha regalado a San Sebastián, que precede en este premio a Vitoria. O sea, es que a mí me parece que lo único que hace es desacreditarse este tipo de premios porque es falso, cae a transparencia. Vamos a ver, los problemas que en estos momentos hay de ayuda a domicilio. Punto número uno, Álava y Vitoria, claro, crecen desempleo, lógicamente, como cierran empresas de Vitoria para regalárselas a San Sebastián, pues ya los trabajadores de aquí al desempleo. Por contra, en San Sebastián crece el empleo. Y ya, sin más eso, o sea, que me hablen de dos ciudades que son transparentes por no poner otros ejemplos que podemos empezar a seguir con los ejemplos. A mí es que este me ha llegado al alma, o sea, que no me creo en absoluto este premio ni los parámetros que se han podido medir salvo los interesados, los propios interesados. Y si en Donosti hablamos de quienes, por ejemplo, perdón, que estaba sin querer dándome en el micro, por ejemplo, lo mismo que aquí, que sucede con esos políticos que, por decir barbaridades, tienen que dimitir, les quitan del cargo público, pero los ponen como asesores de otros departamentos, pues yo no puedo dar credibilidad, repito, y he puesto solo dos ejemplos. Bueno, ahí tienes el ejemplo de la deputación, ¿no? Un diputado foral que sale de la deputación, del equipo de gobierno de Andrés y acaba en Cuchabán, ¿no? Claro, claro. A la mano derecha del presidente. Diego, pero... Había que reubicar, sí, todo el tema de las puertas giratorias y que hay que reubicar. Las puertas giratorias famosas, sí, sí. Pero volviendo a la transparencia, a mí lo que sí me gustaría es preguntar, ¿no? Y sondear a la ciudad de Vitoria, oiga, ¿qué relación tiene realmente con el ayuntamiento? ¿Qué nivel de interconexión, de intercomunicación, de interpelación hay? Para realmente poder valorar esos indicadores de transparencia, ¿no? Porque se pueden dar muchos premios, pero ¿en base a qué? ¿En qué se fundamenta ese premio, no? Entonces, simplemente preguntar a la gente, ¿realmente consideras que tienes una relación fluida con el ayuntamiento y una relación fluida en la que, bueno, conoces lo que están haciendo y te sientes reconocido también dentro del ayuntamiento, ¿no? Yo creo que ahí estarían también parámetros importantes para poder dar esa acreditación de que efectivamente Vitoria es un ayuntamiento transparente. Bueno, pues hacer el sondeo con la gente. Yo, personalmente, sí creo que hay avances en materia de transparencia, no lo vamos a negar, ¿eh? Se están poniendo las instituciones y se ponen manos a la obra para hacer cosas, pues para poner la página más accesible, para… Pero, ¿realmente tenemos acceso a toda la información que demandamos? Yo creo que no. Pero yo creo que ninguna institución. Y, perdóname, me has tocado Cuchabán. Se ha subido el sueldo el presidente de Cuchabán, que me parece absolutamente escandaloso, cuando, por ejemplo, Álava está siendo tan maltratada, que yo conozco cantidades de cuentas que se están cerrando en la provincia de Vitoria. Entonces, ¿cómo es que un señor que cada vez tiene menos ingresos, que cada vez se marchan más clientes de la entidad, él se sube el 70% del sueldo para cobrar? Sí, claro, como ahora hablamos de miles de euros, no nos damos cuenta que son millones de pesetas. Pero, bueno, centrando el tema de la transparencia, yo sí que creo, sí que creo, sinceramente, que Álava sí que ha dado pasos en Vitoria, el ayuntamiento de Vitoria desde hace años, y estuve yo en una presentación de un premio cuando tenía un cargo, y yo, gracias a Dios, no tengo cargos hace mucho tiempo, porque no los quiero, entre otras cosas, pero sí que es cierto que se hace tiempo que se viene haciendo una página y una web modélica, y estoy hablando de la década pasada. ¿Que no es a lo suficiente? También estoy de acuerdo, pero es que creo que no hay ninguna entidad que sea lo suficientemente transparente como para meterse no a este premio, ni ningún premio. Y en el fondo, perdona, si me voy a terminar algo, y en el fondo, discúlpame, Joseba, siempre tengo la sensación, cuando me meto en profundidad, este no me metió en profundidad, pero a ver quién encarga esos premios, que son la voz de su amo, como los informes, vamos a ver si a mí me paga el partido X, me da lo mismo el color del partido, todos los partidos son iguales. Si yo, partido X, encargo a un estudio que me haga un informe sobre X, evidentemente, como si yo el que le pago va a ser la voz de mi amo, va a ser mi voz, con lo que la transparencia es imposible. Y la pregunta para mí sería, la transparencia es igual a, no sé, estamos viendo los casos de corrupción que hay, es decir, ¿se puede ser muy transparente en el ayuntamiento, o es transparencia decir que publicamos que el alcalde cobra no sé cuántos miles de euros al año, que el no sé quién concejal cobra no sé cuánto? ¿Eso es transparencia, me pregunto? ¿Eso es parte de la transparencia? Pero esa transparencia es información, porque la información, la relevancia de una información, es relevante o no, a mí cuánto, no sé, a mí sinceramente, yo hablo de mí, a mí no me importa lo que cobren. A mí sí, a mí muchísimo me importa. No, no, a mí no me importa, a mí no me importa lo que cobren, porque si en el fondo lo que están haciendo es cobrar por gestionar una ciudad, y yo estoy bien, estoy, es decir, mi calidad de vida es buena, ¿vale? Mi calidad de vida es buena, no sufro pobreza energética porque el que, por ejemplo, el que gobierna mira por mis derechos y ve que a mí no me van a cortar las eléctricas, la luz mañana, que es un tema que hablamos ayer, cosas de estas, es decir, si a mí un político, por gestionarme mi vida y por facilitarme, y por tener una calidad de vida buena, digna, que decíamos ayer, a mí que cobre lo que quiera, pero que me facilite, a mí, sinceramente. ¿A vosotras qué os aporta saber cuánto cobra el alcalde? Muchísimo. ¿Qué os aporta? Si te lo digo ahora mismo, entre otras cosas, han demostrado la clase política que en estos años se han pasado total en cobrar unos sueldos que encima, aparte de esos sueldos, cobraban la comisión, por ahí acudir a la comisión no sé qué, a la comisión no sé qué, sí, me aporta que están forrándose, haciéndose millonarios. Pero eso no es que te aporte nada, eso es que te enfada, pero no te aporta que te aporta. No, que nos han robado, porque nos enmascaraban bajo un sueldo, seguían cobrando tanto dinero que nos han robado, y nada más ver la situación patrimonial, de cuando entran en política, cuando salen en política, el 99% de los políticos, y a mí eso sí que es, y yo creo que transparencia en Álava y en accesibilidad, va teniendo en Ciudad Verde, creo que va teniendo muchos problemas, yo Vitoria, como soy muy defensa de Vitoria, creo que vamos ganando en muchísima calidad de vida, eso es así de cierto, que haya cosas que no nos gusten, que luego tengamos, y me parece muy bien, me parece importante que los, más importante que los medios, que los políticos, me parece un compromiso leal y real, de los medios de comunicación, que tampoco es a la voz de su amo, y denuncien los medios de comunicación, y denuncien, sea del color que sean, los abusos que hay, pero sí que me aportan. A mí sí me parece importante saber los sueldos de nuestros cargos públicos, no porque sirva simplemente para el cotilleo, simplemente para saber cómo se cuantifica un trabajo, cómo es gestionar una ciudad, y yo creo que sí que hay que poner unas reglas del juego, porque estoy de acuerdo, que hay que poner a una persona con mérito, que hay que poner, y que hay que validarla, y que hay que decir, oiga, su trabajo vale esto, y hay que pagarlo, estoy totalmente de acuerdo, pero no cualquier precio, que hay que marcar unas reglas del juego, y hay que marcar además, yo creo que unos niveles más homogéneos, no me parece razonable, que una ciudad, un alcalde cobre no sé cuánto, y en otra ciudad mucho menos, es decir, que ahí sí que habría que hacer también un consenso, tabla rasa, tabla rasa, o homogeneizar un poco, y sí que me parece importante saber cómo cuantificamos ese trabajo, y de qué manera además podemos decir, oiga, pues si un trabajo tan fabuloso, pues igual está siendo pagado por debajo de, o igual está siendo pagado por encima de, yo creo que también es un debate en el que podemos entrar, porque a lo mejor no es suficiente, o a lo mejor es excesivo, entonces eso es lo que hay que ver, pero también hacer, buscar unos mínimos comunes, para que no sea, pues eso, que en una ciudad nos enteramos que cobra no sé cuánto el alcalde, y en otra, mucho menos, o que lo hace poco más o menos que como voluntariado, pues no, es un trabajo, y yo creo que tiene que ser, además tiene que ser dignificado con un sueldo, pero hay que ver qué sueldo, y a mí sí me aporta, sí me aporta desde ahí, no desde el cotilleo de hoy cuánto, no, pero sí desde, cómo se cuantifica este trabajo, pero se puede cuantificar, claro, por supuesto, yo creo que sí, por ejemplo, qué indicadores utilizaréis para medir, la cuantía que puede cobrar un alcalde, por ejemplo, el de las tres, Javier Baloto, pues mira, el tiempo que dedica al trabajo, pues en principio 100%, no puede ser el parlamentario, porque desaparecer de más cargos, no, pero es un 100%, el alcalde es un 100% del tiempo, es ese alcalde, pero a ver, pero tiene otros cargos, entonces, yo sí creo que habría que valorar, la dedicación, por ejemplo, que me ha visto también José Ángel, y perdóname que te interrumpa, pero como también José Ángel Cuerda, en su día fue alcalde de Gasteiz, y luego fue parlamentario, y no cobró por el, José Ángel Cuerda ya lo hizo, y Maroto ha hecho lo mismo, no cobra por ser parlamentario, que no sé si cobra por comisiones, pero ¿por qué tienen que estar de parlamentarios y de alcaldes? O sea, es que una o dos nos están engañando y se están riendo el ciudadano y de la democracia. Carme, centremos la jugada, el tema de la transparencia, ¿y por qué nos importa? ¿Quién te destine? Perdón, es que no pueden estar más que en un cargo tan importante como es el alcalde de una ciudad tan importante como Vitoria Gasteiz, ya es una falta de transparencia, que se consienta en la política, fíjate tú, ya pongo la primera, que sea también parlamentario, entonces, ¿qué es para ellos el parlamento? ¿Un pitorreo? O para quitar el asiento a otros. Vamos a empezar igual por saber, o por aplicar el término transparencia, ¿qué es transparencia? ¿Qué es la transparencia en la política? ¿O qué es transparencia para el público? Está muy claro. ¿Qué es ser transparente? ¿Qué es ser transparente? Entiendo que ser transparente es contar qué. La realidad de la gestión. La realidad de la gestión, los contratos, el por qué se firman. Si hay una contratación de basuras, por ejemplo, ¿sabes cuántos han abierto? ¿Cómo se han abierto las plicas? ¿Quién estaba interesado? ¿Quién tenía información secundaria para que cuando se ha abierto esta plica de esta empresa, por ejemplo, para hacer la obra X, resulta que se ha dado bajo precio, porque luego se han hecho certificaciones complementarias para duplicar ese coste de obra y así nosotros forrar a quien sea? Por ejemplo. Pero no solo eso, que pueda haber una comunicación. Que yo como ciudadana pueda ir al ayuntamiento o pueda tener acceso fácil, no un acceso complicado, sino un acceso fácil a cualquier pregunta que yo vaya planteando. Oiga, quiero saber por qué está ocurriendo esto. Y que me pueda meter o en una página o que pueda hacer esa pregunta y que se me conteste y no se me diga ¡Ay, caramba! Esto no te podemos decir porque la ley de protección me lo tapa todo y no te puedo contar. Y te puedo contar solo este cachito. Pues no. Ver qué pasos hay para que yo como ciudadana pueda preguntar y se me responda. De la misma manera que el ayuntamiento también me pregunta cosas y yo se las contesto y se las tengo que contestar sí o sí obligatoriamente. Bueno, pues yo pido también esa doble comunicación, ese canal que sea bidireccional realmente. Para mí transparencia es eso, que cualquier ciudadano en cualquier momento pueda cuestionar al ayuntamiento y se le responda. Eso es transparencia. Por ejemplo, una cosa que me parece muy bien y ahí hubo una presión social es cuando intentaron, intentó en Maruto, vender aguas municipales de Vitoria. Vamos a ver, señor mío, tenemos una empresa municipal que da beneficios y resulta que la tenemos que vender. ¿A qué amigo se la voy a regalar? ¿Cuántos sobres hay debajo de ese regalo? Porque al final ¿qué sucede? Que esas aguas municipales de Vitoria se venderían a un tipejo, con perdón, a unos especuladores, puedo decir especuladores, con los cuales las gerencias que iban a ser ineptas, pero que eran títulos, iban a llevarse millones de euros y claro, iban a dejar en deficiencia algo tan imprescindible y necesario como es el agua. Y el agua es de todos y el agua no tiene venta. Y además, a lo mejor debiera hacerse precisamente que el ayuntamiento de Vitoria debiera estudiar que familias necesitadas no paguen agua. Fíjate por dónde voy. Eso es transparencia. Eso es lo que he dicho al principio. Eso más que transparencia es justicia. Pues sí, sí. Pero que sepa la concesión. Yo me voy a preguntar el tema de la transparencia porque es que ¿qué es ser transparentes? Decir la verdad tan sencillo como es. Decir la verdad pero es que en este caso se ponen nóminas se ponen ¿qué es lo que hemos cobrado? Cada uno tal no sé qué y ya está. No se pone nada más. Eso es transparente. Eso es una parte. Ayuntamiento de Vitoria sí que se ponen cosas y yo creo que damos ejemplo. Tú has puesto un ejemplo con el tema de los contratos de basuras. Que yo creo que no se ha sido transparente. Yo también creo lo mismo. PNVPS y Bildu ahí en el alentamiento estos días le han dicho con el tema de San Antonio al alcalde eso tampoco es transparente. Eso está claro que no es transparente. Hoy por cierto hoy declaran. Por cierto hoy declaran. Todo eso no es transparencia. Por eso me has sorprendido tanto. ¿Qué puntos se bareman aquí? Este es el asunto. ¿Qué puntos se bareman? Y esta asociación que con sede en Málaga de transparencia pública que habla de la transparencia que ha puesto unos índices lo que se considera que son índices que regulan o que observan o que indican qué grado de transparencia puede tener un alentamiento en función de ellos. y que por ejemplo de los 100 no sé qué pues el alcalde o en este caso del alentamiento cumple 60 o 80 no sé cuántos. Y bueno pues de 130 si cumple 80 oye no está mal. Claro, pero habrá que ver cuáles no cumple, ¿verdad? Claro, pero yo no. Pero es que hay que ver por ejemplo esos puntos porque estamos hablando de dos cosas, dos asuntos que es el tema de FCC en el caso de FCC y estamos hablando de San Antonio que por cierto, repito y tú lo acabas de mencionar hoy debería estar el ministro de Salud de Sanidad del gobierno de España debería estar en el Tribunal de Cuentas y Javier Manuto en el alcalde de Victoria también no van a estar ninguno de los dos, ¿no? Pero quiero decir pero para mí la transparencia yo creo que es esto. Para mí esta es la transparencia. Y también. Esta es la transparencia pero no lo que cobre. Sinceramente también lo que cobre. Ahora hablaba Javier Manuto ayer creo que fue le oí decir que solo faltan que se poner las nóminas literal de lo que cada uno cobra. Sinceramente. Pero tener acceso a ver eso es transparencia. Eso es parte. Eso es parte. Eso también es importante. ¿Qué cobran? Saber también de qué manera están gestionando los recursos públicos. Porque una cosa es lo que cobran pero otra cosa es todo el dinero que tiene el ayuntamiento cómo se está gestionando. Y eso pues que yo como ciudadana pueda saber cómo están gestionando todos esos millones de euros que tiene el ayuntamiento para saber cuánto se ha pagado y por qué se ha pagado en los locales de San Antonio cuánto se ha pagado y por qué se paga determinadas... Pero eso no sale. Claro. Y eso es falta de transparencia. Eso no sale. Lo mismo que es importante que esos recursos públicos ese dinero público que se ha empleado en San Antonio que se ha empleado en X cosas también se emplea en los sueldos de los cargos públicos. Entonces yo sí creo que es importante saber tener claramente y conocer claramente dónde se está y de qué manera se gasta todo ese dinero. Entonces los sueldos también es importante porque también forman parte de esos recursos públicos. Los sueldos no salen graciosamente de otra parte que no sean nuestros impuestos. Entonces yo sí quiero saber cuánto cobran y al mismo tiempo quiero saber en qué se emplea el resto del dinero y luego tener toda esa comunicación. Mira, es que cuantificamos, por ejemplo, hay funcionarios el alto funcionariado, ¿verdad? Sí. El Ayuntamiento de Placete. No me sirve el alto funcionariado. No, no, a mí sí me sirve. Me sirve la realidad por un motivo porque el alto funcionariado y todos lo sabemos y podemos dar algunos nombres en los que ya peinamos canas podemos dar algunos nombres de la nada que hacen y su trabajo que ya no lo hace se ha hecho una empresa municipal para gestionar ese área. ¿A quién estamos forrando? Ahí va a ir. Ahí va a ir. Esa es la transferencia a la que a mí hablando de sueldos sí me apetece saber que hay ciertos cargos altos cargos administrativos del Ayuntamiento de la Administración, etcétera que tienen una asignación sanarial al año que tela y ver las funciones que tienen y ver las funciones que tienen y si está correlativamente o sea la desproporción que puede pero eso sí me parece a mí sí me parece pero y por qué no el alcalde y por qué no los concejales y por qué no la cantidad de asesores y por qué no hay que saberlo pero no para decir oiga y ahora lo quitamos y ahora la ley rebaja no para saber si efectivamente está bien si es equilibrado si es correcto eso yo sí quiero saber está adecuado al trabajo que desarrolla claro pero no pero no solo no solo los sueldos quiero saber más cosas entonces por eso me ha sorprendido que el Ayuntamiento de Vitoria sea el segundo dices caramba con todo lo que no sabemos es el segundo y entonces dices tú pues cómo está el patio claro es que claro porque nos falta mucho por favor una pregunta porque estamos mucho con este tema y quiero cambiar otro tema el tema de la huella digital que proponía el alcalde para controlar una cosa ¿cuándo sabremos la realidad los alaveses de los millones que nos cuesta el atleti de Bilbao el campo de fútbol y ahora contesto a tu pregunta lo de la huella digital ¿cuándo sabremos los alaveses Carmen titular sí titular ¿cuándo sabremos esa transparencia que le pagamos todos los alaveses ese horroso campo blanco y rojo todos los vascos lo pagamos igual alaveses porque estamos en ala todos los vascos pagamos lo que se llevan unos cuantos eso sí que me parece vergonzoso que es un negocio privado y lo estamos pagando con dinero público eso sí que no es transparencia pero bueno lo de la huella digital sí y como nos queda poco tiempo pero es que lo llamo en el alma vuelve vuelve ya he vuelto la huella digital bueno ya sé que el alcalde ha propuesto que se controle el tema de las ideas con la huella digital para que solo uno con su deseo pueda ir y cobrar la la asignación y alguien le ha dicho le ha dicho hombre y por qué no los funcionarios ya que hay funcionarios que van con tres tarjetas y tican por tres compañeros siguen trabajando cuando no pasa nada y están de compras o tal pero oye porque no al funcionarios también le ponéis la huella digital eso lo oí ayer lo oí en un programa de radio es verdad hablando de la huella digital como que oye solo para los inmigrantes solo para inmigrantes la huella digital hombre a mí me ha parecido en primer lugar una ocurrencia más pero no una ocurrencia más es sacar el titular para volver a poner el foco sobre un tema que en este caso a Maroto y al PP de Álava pues vemos que le interesa que es criminalizar al emigrante entonces vamos a poner el foco a la huella digital porque claro esto que nos que nos que sacamos de esta notición de esta propuesta pues que el gran problema parece ser de la RGI pues es que hay algunos que cobran varias veces ese es el grandísimo problema que efectivamente habrá picaresca pero hay que poner ahí el foco o sea nos coloca el foco y caemos como pardillos ahí en el foco que nos pone el alcalde de Maroto yo le preguntaría al alcalde de Maroto ¿qué estás haciendo aparte de de intentar que haya gente que no cobre RGI pero aparte de eso ¿qué haces para que realmente haya menos personas que necesiten cobrar la RGI? ese es el gran problema ese es el gran debate y esa es la gran pregunta que en este caso el alcalde como responsable político de Vitoria ni en este caso Javier de Andrés como responsable de todo el territorio ¿no? ¿qué estáis haciendo para que haya menos personas que necesiten cobrar la RGI? esa es la gran pregunta que no nos están contestando pues me vais a perdonar pero siento discrepar con vosotros hasta cierto punto hemos visto cómo y no ¿cómo se llama? las prestaciones del INEN que se llama al tener las transferencias nosotros se llaman ahora las prestaciones de desempleo la oficina de la ANVIDE gracias me daba por llamarle otro nombre que no voy a decir porque eso la ANVIDE es un nombre comercial que me salía hemos visto en la ANVIDE que hay mafias de señores que no están aquí y hemos visto esa mafia completamente perdona y muchas más no, no, no más hemos visto pero una mafia gruesa una hay muchas más pues a lo mejor y por qué no tenemos que poner lo mismo que a todos los funcionarios que estoy de acuerdo a todos de todos los colores políticos a todos los funcionarios que todos sabemos que también entorpecen la gestión según el color político yo te subo yo te bajo que eso tampoco se comprende ahora cambia el color del gobierno municipal del gobierno vasco de diputación que sea entonces unos funcionarios suben y otros bajan si es un buen profesional tiene que permanecer ahí porque nos interesa a los ciudadanos y no me parece mal todos con la huella porque eso es intransferible y bueno y se ha dado casos me comentaba porque he hablado con una persona que trabaja en comedores sociales que hay personas que comen más de una vez y no más cómodas sino que se llevan para comer fuera y es más sorprendente porque nunca lo había oído no sé ni el color ni tal y me interesa esta persona porque ha sido una llamada no me parece tampoco tan escandaloso que no lo van a hacer pero insisto fijaros en esto siento discrepar con vosotros pues yo no me parece criminalizar a nadie voy a romper una lanza en favor de los funcionarios y funcionarias porque sí que es cierto que puede haber casos puede haber casos pero a mí me parece que meter en el mismo saco a todo el personal público que están todo el día de cafés me parece de verdad yo voy a romper una lanza en favor de ellos porque creo que tenemos magníficos y magníficos profesionales sacando adelante todos los días un trabajo público con muchísima calidad y yo últimamente oye no sé me he encontrado con funcionarios que me han facilitado muchísimo y que me han ayudado y que me han acompañado hace poco fui a pagar una multa y el funcionario que estaba en la mesa yo fui a pagarla tal cual porque bueno pues consideraba que tenía que ser así y él cuestionó la cuantía de la multa y yo decía que tengo que pagar más me dijo no no es que yo creo que esta multa no está bien bien puesta y estuvo preguntando a sus superiores a ver si la multa estaba bien que al final estaba bien puesta pero quiero decir y no son casos aislados entonces yo sí quiero romper una lanza en favor de los funcionarios de todo de todo el trabajo de los trabajadores y trabajadores que están en el servicio público funcionario y trabajador vamos a separarlo de los funcionarios que les suben y les bajan tú me estás hablando de cargos de libre designación claro no me estás hablando de funcionarios normales son funcionarios muchos de ellos son funcionarios pero me estás hablando de cuando les asignan en el cargo que son de libre designación es decir yo designo como político y te elijo a ti entonces claro eso ya es una cosa arbitraria pero lo que son los funcionarios yo de verdad rompo una lanza por ellos y mi máximo respeto hacia el trabajo que están realizando y os dije el otro día cómo se puede permitir que los funcionarios de a pie cobren cada día menos en la tesoría de seguridad social que está ahí a dos pasos como se suele decir y resulta que nos cuesta una millonada solo el mantenimiento de ese edificio innecesario se ha construido innecesariamente y el coste mensual de mantenimiento es indescriptible y los funcionarios cada vez menos salario yo hablo de que se maneje a los funcionarios que yo creo que son los que decía y yo se va un poco y suben y bajan en función del color político y son con altos cargos si estoy hablando arquitectos economistas no sé qué pero esos son los cargos de libre designación pero eso está mal eso es parte de lo que hablábamos antes de la transparencia que habrá que valorar qué necesidad hay cuántos cargos cuántos asesores debe haber cuántos cargos de libre designación y qué salarios deben de tener en función de sus funciones las dos os voy a penalizar a las dos porque al final habéis llevado los dos temas pero no habéis querido ya sabes que somos versos libres exactamente yo se va venimos aquí y estamos como en casa entonces pues nada una se suelta la melina bueno me vais a responder a la pregunta que os parece la huella digital para controlar la RAGI yo te he contestado que sí que hasta cierto punto yo lo veo necesario pero solo para la RAGI o para todo no no y tú has metido funciones y estoy también de acuerdo vamos a ver no no yo no lo he metido es que ayer alguien hizo esa aclaración dijo si controlamos esto que bueno que evidentemente a mí me parece que es o sea que solo se ponga para la RAGI se viene por el interés que hay detrás de la RAGI no se ponga para o sea que no se piense en ese formato digamos de control para más cosas solo para esto mira me parece me parece en principio ya te digo una ocurrencia que se ha planteado para sacar un titular y para tenernos aquí charlando de lo malísimos y los ladrones que son los emigrantes que ese es el discurso que nos está lanzando en este caso Maroto y Andrés ese es el discurso entonces que me parece utilizar la huella digital pues mira lo mismo que las los fichajes estos pues habrá que valorar en qué en qué casos podría ser realmente eficaz y en qué casos no y en principio a mí me parece que lo de la huella digital pues oye ya te digo habrá que ver en qué casos pero centrarlo en un titular para criminalizar a un colectivo muy en concreto que realmente me parece que si ese fuese el problema si ese fuese el problema de la RGI caramba lo ponemos ya pero es que ese no es el problema de la RGI perdón ayer me puse en el Twitter una noticia sobre que Suecia estrena la jornada seis horas sin bajar salarios y bueno para mí me parece una buena noticia y magnífico y las contestaciones que hubo este Twitter mío eran fueron no se trata de trabajar que es lo que estoy de acuerdo que yo lo puse sin hacer comentario personal lo que se trata es de rentabilidad a lo mejor también tenemos que rentabilizar y no se nos olvide que en este país este buen apunte es un apunte interesante claro es que entonces yo a lo mejor lo de la huella paso pero si todos formos responsables yo no me quejo en general de los funcionarios pero todos sabemos y los que hemos trabajado con la administración que sabes muy bien a qué funcionario no debes ir nunca hay un apunte y con eso acabamos el apunte es que el otro día aquí estuvo Chiqui Muñoz el secretario general de ELA y estuvimos hablando con él fue una conversación muy interesante por lo que dijo en la forma y en el fondo además más de un titular más de un titular nos dejó titulares importantes que vamos a verlos en prensa en breves por cierto pero sí que es verdad que hablamos de la MIDE y claro hablamos yo le pregunté por esa huelga que habían mantenido hace unos días y bueno ayer salía en manifestación ayer o antes de ayer antes de ayer hicieron un huelga y tal bueno ya sabéis que van a cerrar oficinas y que van a ir al paro pues muchos de los trabajadores de la MIDE ¿cuál es el asunto? es que estamos hablando que queremos hacer unos controles a través de la MIDE que es la empresa que la gestiona la RAGI que estamos diciendo que esto hay que estar muy controlado y resulta que estamos quedando personal necesario para hacer ese tipo de controles que luego habrá que observar muy detenidamente exactamente cómo se hacen ese tipo de controles cuál es el mecanismo que se sigue o los filtros que se ponen para que no haya fraude o picaresca cosa que a mí bueno pues que hay que ser rigurosos y estoy de acuerdo probablemente igual sí que igual el que haya pensado que hace falta reducir personal es porque ha pensado que esto se puede hacer porque se va a cambiar los sistemas o la normativa o la ley pero lo que sí que está claro es que ahora mismo tenemos un problema de gestión y vamos a seguir reduciendo personal que esa es la realidad y ahí no se pone el foco no, ahí no pero eso no es municipal eso es el gobierno da igual no, no, que estoy de acuerdo totalmente me parece absolutamente vergonzoso sobre todo si vemos las filas si tenemos en cuenta las filas de personas necesitadas y otros que no van porque ya no tienen ni esperanza de encontrar un empleo porque quizá el foco también habría que ponerle la MIDE y todas las oficinas en esta línea y no solamente pongo nuestra gestión porque yo soy defensora de Álava de Vitoria de Álava del País Vasco ¿qué capacidad de colocación tienen las oficinas de empleo? ninguna ¿quién encuentra trabajo a través de las oficinas de empleo? un porcentaje bajísimo es un dato que me gustaría saberlo pero yo creo que habrá gente no, no, bajísimo bajísimo el dato no llega ni al 10% con lo que lo que se tiene que replantear quienes manejan esos datos primero es para qué sirve la MIDE y si son eficaces claro Carmen pero porque se ha trasladado a ETT y porque se ha hecho una política de privatizar también todo eso claro habrá que empezar a plantear las estrategias políticas que están desmantelando un servicio público de empleo de esto Carmen sabes tú mucho exactamente bastante gracias a las dos os espero el miércoles que viene aquí el jueves perdón el jueves y podemos hablar de las ETT si quieres de sistema de prestaciones inclusive que no estaría mal en serio me parece que es una propuesta buena e interesante vale vale bueno gracias a las dos vale venga gracias a vosotros gracias a ustedes espero vamos en dos segundos a los deportes y seguimos con el 2.5 hasta ahora y seguimos con el 1.5